Disfruta de este maravilloso y relajante lugar Con asombrosas historias detrás de esto Su fabulosa gastronomía La linda flora y fauna de la zona Sus hermosas fiestas religiosas Si quieres un poco más de la historia de Chile En especial lo de Parinacota Te invitamos a la Catedral San Marcos Yo te he invitado a que vengan a disfrutar Una linda experiencia en este hermoso lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!